A Jorge Nieto, a portas de conmemorarse 20 años de valeroso rescate del comando Chavín de Huántar en la residencia del embajador de Japón, en Lima, tomada, recordemos, por terroristas del MRTA. Hay unas declaraciones del congresista Justiniano Apasa, que ha minimizado la participación de los comandos y ha señalado que a ellos no se les puede denominar héroes. Esto a raíz de la presentación por segunda vez del proyecto de ley número 1038 de la parlamentaria prista Luciana León, que lo que busca en todo caso es declarar héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Ministro Nieto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, ¿qué tal? Han pasado casi 20 años, ministro, y seguimos discutiendo sobre esto. Hoy este proyecto de ley presentado nuevamente ha generado una posición personalmente creo equivocada de Justiniano Apasa y de otros miembros del Frente Amplio en el Congreso de la República. ¿Qué opinión a usted le merece? Mire, esa opinión y las distintas que se den en el marco del debate parlamentario son parte del debate parlamentario. Lo que a mí me parece inadmisible es que se ponga en duda la operación en sí misma. La operación de los 146 comandos denominados Chavín de Huántar fue una operación en defensa de la democracia y restarricimiento del Estado de Derecho. Fue una operación hecha para rescatar gente que estaba secuestrada. Y eso me parece que es una cosa que todos los peruanos reconocemos y que para la mayoría de peruanos es una operación que ha sido no solamente reconocida sino que tiene, digamos, el afecto, el aprecio y para la mayoría de peruanos los comandos Chavín de Huántar son héroes. Correcto. Han habido otras operaciones cuestionadas que están en algunas de ellas incluso todavía esperando un fallo judicial, pero ninguna de ellas está imputada a los comandos, a los 146 comandos de la operación Chavín de Huántar. Correcto. Cuando esto llegó a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana no les encontró ninguna responsabilidad. Porque fue una operación no solamente legítima, sino legal, en defensa de la democracia, en restablecimiento del Estado de Derecho y produciendo el rescate de gente que estaba secuestrada. No debemos olvidarlo. Correcto. El hecho que haya ocurrido sobre el final del gobierno Alberto Fujimori o que Vladimir Montesinos incluso se señalaba que haya participado o haya estado supervisando, no debería de merecer el gesto heroico, digamos, de estos comandos que arriesgaron sus vidas ingresando a la residencia tomada por terroristas. Mire, debemos distinguir lo que es una operación militar exitosa en defensa de la democracia de lo que pudieran haber sido hechos de distinta naturaleza, muchos de los cuales han sido judicializados, algunos de los cuales está pendiente de fallo judicial. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la operación militar realizada por el comando Charín de Huantar y otras son situaciones que han sido puestas en el Poder Judicial para que se desencobren procedimientos. Uno de los cuales está pendiente todavía de fallo judicial. Pero es importante tener en cuenta que son dos cosas completamente distintas. Y lo que reconocemos todos los pueblos y por supuesto el Ministerio de Defensa el día 20 de este mes y el Presidente de la República el día 19 de este mes lo que reconocemos es la acción militar de los comandos Charín de Huantar no solamente heroica sino también hecha con absoluto profesionalismo militar como lo reconocen literalmente todo el mundo. Ese es un buen punto. Ok, ya sabemos qué está ocurriendo en el Congreso y de qué manera se está debatiendo ese tema. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? ¿Cuál va a ser la postura del Ejecutivo? Bueno, le acabo de decir que estamos haciendo un acto el día 20... El día 19. El día 19 en Palacio de Gobierno, el día 20 en la Escuela de Comandos Especiales en Chorrillos, donde está la réplica de la Casa del Embajador Japonés para hacer precisamente este homenaje a nuestros comandos Charín de Huantar. Ahora, yo entiendo por lo que dice el congresista Justinano Apasa tiene que ver en el sentido de que para él los héroes son los que participan en guerras o que defienden a la nación. Mire, ahí hay una discusión de tipo procedimental, hay requisitos, hay cuestiones que tienen que ser planteadas. Eso es parte del debate congresal. Yo no quiero meterme en eso porque es parte de una discusión congresal y el Ejecutivo es muy respetuoso de los debates que se dan en el Senado del Parlamento. Lo que yo sí quiero decir es que la acción militar fue una acción en defensa de la democracia, de restablecimiento del Estado de Derecho y que esa acción tiene la gratitud de todos los peruanos y peruanos. Correcto. Creo que la congresista Luciana León es cuidadosa al declarar los héroes de la democracia, al utilizar la palabra, y hay quienes señalan que deberían ser héroes de la pacificación. Pero bueno, como usted señala, ya será una discusión parlamentaria. Lo importante es que como nación y los peruanos reconozcamos este esfuerzo y sobre todo el hecho de arriesgar sus vidas para devolver la paz, que estaba en realidad relacionada con lo que estaba pasando políticamente. El país pasaba por unos días bien complicados. Es decir, es más, la misma intervención, la misma operación ha sido mundialmente destacada. Así es. Así es. Y por eso no podemos someter la operación militar en defensa de la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho de debates de banderías políticas, de cuestiones menores o incluso de actos que pudieran haber sido señalados como delictivos, que han seguido su proceso en el Poder Judicial. Pero son cosas completamente distintas. Y hay que distinguirlos con toda claridad. Bueno, ministro, gracias por haber accedido a nuestro llamado. Acá siempre destacamos también la acción cívica de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que agradecerles, por ejemplo, por la gran labor que han realizado atendiendo la emergencia ante los fenómenos de la naturaleza. Y como usted dice, hay que separar la parte del Congreso, hay que separar también la parte política de la institución militar. Creo que eso también es bueno señalarlo. Muy bien, señor. Le agradezco mucho por la llamada. Gracias, muy amable. Jorge Nieto.